Por favor, Andi Dulce, en el Clark Ope. No, no, para nada. Haber hecho semifinales en un torneo tan difícil y campeón en doble, creo que es una muy buena semana. Gané buenos partidos, tuve tres muy buenas rondas, y hoy jugué un gran partido contra un jugador ya experimentado y muy bueno, así que me voy muy conforme. Ahora, ¿qué sigue con la Oroceso? Bueno, me voy mañana mismo a Quito, se juega el ATP ahí, así que a pensar ya en ese torneo, y después sigo una gira de Challenge en República Dominicana y en México. ¿La expectativa para este año tiene algún range que quiera llegar? Sí, por supuesto tratar de meterme nuevamente entre los 100, estoy relativamente cerca, así que quiero seguir con esta buena energía y con estas ganas de jugar porque sé que puedo lograrla. ¿Hay algún golpe que tenga que mejorar? ¿Quiere intensificar algo? Lo hemos trabajado bastante, estamos siendo bastante más ofensivos que otras veces con mi entrenador, y creo que hay que seguir así y los resultados van a seguir viniendo. Gracias.